ah como estan? me olvide de la 7 con un dyne me olvide por completo la 7 con un dyne vamonos me voy a... ella vivia en waterfall haga frio o calor, puedes contar conmigo la verdad que me dijo que se podia usar... what the fuc que rayos ok, puedo llamar a toriel? nadie contesta, ni me va a contestar papyrus si des alguna tienda deberias pasar, tirarte y rodar a unas grandes ofertas porque nuestros productos estan que arden en mi tienda imaginaria que vende fuera caja dimensional A y esto hola ojo, el humano ha llegado listo para pasar el rato con un dyne tengo un plan para que os hagais muy amigos pasar el rato? si vale quédate atras de mi psst asegurate de darle esto le encantan que sera? o un hueso pero... por que? hola papyrus preparado para nuestro entrenamiento 1 a 1 extra privado? apuesta que si y he traido un amigo hola hola no creo que nos por que no entrais los dos? si me voy que pasa? me va a matar toma un dyne mi amigo te ha traido un regalo por cuenta propia ah gracias lo pondre con los otros entonces estamos listos para empezar vaya por dios me acabo de acordar tengo que ir al baño divertidos y tu que haces aqui? has venido a restregarme tu victoria por la cara? o a humillarme mas aun? es algo de eso? ehhh uff no entonces a que has venido? espera ya lo pillo crees que voy a ser tu amiga eh? verdad? contigo? nunca uff es que me va a matar hay una espada a la derecha rara en serio? que encantador acepto ah vayamos a divertirnos en los campos de la amistad no por que ir a considerar ser tu amiga? si no fueras mi invitado ya te habría dado una paliza eres el enemigo de los sueños y esperanzas de todo el mundo nunca seré tu amiga lárgate de mi casa jope jope que pena pensaba que un daime podría ser tu amiga pero supongo que la de sobreestima no es apta para el desafio desafio? que? papairus espera un segundo maldita sea cree que no puedo ser tu amiga? jajaja que chiste podría ser una amiga de un debilucho como tu en cualquier momento se lo mostraré escucha humano no vamos a ser solo amigos vamos a ser los mejores amigos voy a hacer que me quieras tanto que no seras capaz de pensar en nadie más jajajaja es la venganza perfecta por que no te sientas? no puedo creer que saltara así por la ventana normalmente clava el aterrizaje jajajaja una vez el a amigo de alfismia todo lo que hizo fue tumbarse de manera seductor en el piano y tomar uvas no me cae muy bien que digamos pero admiro su estilo de vida y quieres ver mi habitación? pues te aguantas nos permiten cerebritos bueno tal vez algunos cerebritos en el fregadero hay una taza de té con forma de pez este horno es lo mejor de la línea blanca de MTT pero sabes? por más que avance de tecnología nada supera la comida casera cocinada con fuego mágico en un cojón de cubiertos tiene tenedores, cucharas, cuchillos espaditas, hachas, lanzas, nunchakus odio la comida fría así que alfis ha arreglado mi nevera para que la caliente nevera caliente el mayor invento que rayas los humanos apestan pero su historia es algo genial un ejemplo esta espada gigante históricamente los humanos usaban espadas hasta 10 veces su tamaño ¿verdad? no pfff mentiroso he leído la colección de libros de historia humana de alfis lo sé todo sobre vuestras espadas gigantes vuestros robots colosales que luchan contra alienígenas vuestras princesas sobrenaturales jeh en ninguna manera vas a engañarme todo de los cómics de alfis lo toman como historia de la humanidad ahhh es genial tenerte aquí ¿por qué no te sientas en la mesa? ¿me sientas y progresas? si ¿comodo? iré a por algo de beber a ver todo puesto ¿qué te apetece? oye no te levantes eres el invitado siéntate y relájate ehm ¿por qué no señalas lo que quieres? puedo usar la lanza a ver azúcar va con el té refresco líquido viscoso chocolate caliente cilindro caja de té la opción correcta jeje ¿qué? té ¿eh? marchando el agua tardará un momento en hervir no me puedo mover lo estoy intentando ya está vale vale ya está aquí tienes usó su taza con forma de pez cuidado está caliente no está tan caliente bébetelo de una vez le das un sorbo al té está ardiendo pero aparte de eso está bastante bueno está bastante bueno ¿verdad? nada excepto lo mejor para mí queridísimo amigo oye ¿sabes? es algo extraño que hayas elegido ese té té de flor dorada es el tipo favorito de azúcar de hecho ahora que lo pienso me recuerdas un poco a él los dos sois unos flojuchos más o menos ¿sabes? de cría era muy irasible una vez para demostrar que era fuerte intenté luchar contra azúcar remarcó el intentarlo remarcó el intentarlo no pude darle ni un solo golpe y lo que es peor todo el tiempo se negó a contraatacar me sentí muy humillada después se disculpó y dijo algo absurdo perdona ¿quieres saber cómo derrotarme? dije que sí y desde entonces me entrenó un día durante las prácticas por fin lo derribé me sentí mal pero él se mostró radiante nunca vi a nadie orgulloso de que le patee en el trasero en fin en resumen continúo entrenándome y ahora soy la líder de la guardia real así que ahora soy yo la que entrena los pardillos como a papyrus como a papyrus pero siento sincera no sé si puedo dejar que papyrus entrene con la guardia real no le digas que he dicho eso es que bueno quiero decir no es que sea débil el chico es de lo más fuerte es solo que él es es demasiado bueno e inocente es decir mira se suponía que debía capturarte y en su lugar acabado siendo tu amigo nunca podría enviarle a la batalla acabaría hecho trizas en parte es por eso que empecé a enseñarle a cocinar ¿sabes? así tal vez tenga otra cosa que hacer con su vida oh lo siento he hablado por mucho tiempo se te ha acabado el té ¿no? te traeré a más espera un segundo papyrus su clase de cocina se suponía que le tocaba ahora mismo y si él no está aquí para tenerla tendrás que tenerla por él eso es nada nos ha unido más a papyrus y a mí que a la cocina lo que significa que si te doy clases seremos más cercanos de lo que pueda imaginar guajajaja ¿quieres miedo? vamos a ser los mejores amigos está loca te amo basura empecemos con la salsa que estos vegetales representen a tu mayor enemigo vamos machácalos con tus puños como vas a machácalos con fuerza debilmente con fuerza le das un piñetazo a los vegetales con todas tus fuerzas derribas un tomate sí, sí nuestros corazones se unen contra estos sanos ingredientes ahora es mi turno no no por eso lo echaremos un gol después pero por ahora toca añadir los tallarines los tallarines caseros son los mejores pero yo compro de marca son los más baratos con cuidado de acuerdo ahora toca remover la pasta por regla general cuanto más remueves mejor listo adelante remueve con más ganas con más ganas más ganas deja que lo haga yo así se hace muy bien ahora falta el último paso subir la temperatura el fogón simboliza tu pasión deja que tus sueños y esperanzas se vuelvan un fuego ardiente listo no te contengas hay dios más caliente más caliente maldita sea más caliente espera eso es muy explotó su casa tío conoce un apellido si le da tan mal la cocina que toca ahora álbum de recortes pulseras amistad o aquí engaño le he pifiado mucho verdad no puedo obligarte a quedarte bien humano hay gente que nos llega bien en punto si así es como te sientes lo entiendo si no podemos ser amigos no pasa nada porque si no somos amigos significa que puedo destruirte sin remordimiento he sido derrotada mi casa está en ruinas incluso fracasado para ganar tu amistad se acabó ya no me importa que seas invitado una última revancha todo de parte de ambos lados esa es la única manera en que pueda recuperar mi orgullo perdido vamos ya dame con todo lo que tengas mira una interés ser el primer ataque muéstrame de lo que eres capaz un ataque falso prefieres abalanzarte contra un daim con todas tus fuerzas no quiero atacarle no la voy a matar algo qué eso es lo mejor que puedes hacer incluso atacando con toda tu fuerza no puedes ni intentar lastimarme sabes que se rinde yo tampoco quiero lastimarte al principio odiaba ese numerito tuyo tan edulcorado pero la manera en que me acabas de golpear me recordó alguien con quien solía entrenar ahora sé que no sólo eres un perdedor blanducho eres un perdedor blanducho con un gran corazón igual que él escucha humano parece que asgur y tú estáis destinados a luchar pero conociéndolo probablemente no quieras hacerlo habla con él estoy segura que podrás comenzar de que te deje ir a casa algún día algún humano malo caerá acá abajo y tomaré su alma en lugar de la tarea tiene sentido no y si llegas a las llamaras tomaré las almas humanas cruzaré la barrera y te moriré a palos pareces unos amigos cierto fujujo ahora salgamos de esta casa en llamas está llorando la casa bueno no lo hemos pasado bien tendremos que quedar otra vez pero en otra parte supongo mientras tanto supongo que pasaré el rato con papayros así que si me necesitas pásate por el snowding ¿vale? oh y si necesitas ayuda dale un toque a papayros ¿vale? estaremos en el mismo sitio así que yo también podré hablar bueno pues hasta luego piltrafa se va haciendo flexiones ¿qué? 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 me ganó la vida con esto suena como si ahora aquí solo viviera en fuego pobre pez vamos a grabarla sientes una tranquilidad que te calma estás lleno de determinación muy bien por favor seleccione una ubicación el piso derecho 3 hola señor fuego ya no me acuerdo su nombre hits fleisman ¿puede ser? no venden celaditos ¿en serio? rayos a ver vamos por acá a ver me dijo que vendiera hoja dimensional a te de mar y conejos canela ¿no? ayos hola mira esto si mira esto vamos a hablar primero ¿qué onda? soy bratty soy catty y ella es mi mujer amiga catty y es mi mujer amiga bratty seguro su mercancía lo que venden adentro es digo super mega caro pero o sea lo de nosotras es super mega barato deberías o sea super mega comprar lo nuestro origen de mercancía digo o sea ¿dónde podrías conseguir armas? o comida o le encontramos la basura es basura de la buena es muy buena basura y así origen de la basura ¿de dónde conseguimos la basura? pues de la tienda de basura da 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 de waterfall la mayoría y encontré un arma en un basurero sobre metatón ojo por dios metatón él es mi esposo robot y así de hecho él es así o sea mi esposo robot y así creo que las dos o sea nos vamos a casar con él nosotras dos o sea ya estamos casadas con él solo que o sea él aún no lo sabe y así o sea la doctora alfis construyó metatón ¿cierto? y o sea eso es lo que todos dicen pero o sea metatón siempre actúa como si se ha creado fuera su idea de algún modo incluso después de que fue construido actúa como si alguien fuera una vieja amiga pero ahora o sea ya no somos amigos sí a diferencia de Vlad y yo mejores amigas por siempre sobre metatón oh por dios metatón ah ya ay otra vez no sobre alfis oh por dios alfis ella solía vivir en nuestra calle y era como nuestra hermana mayor digo o sea si tu hermana mayor te lleva a pasear al basurero nos mostró los lugares más cool para encontrar basura se la pasaba coleccionando discos con caricaturas raras y luego se volvió la científica real sí hace siglos que no la vemos o sea alfis siempre ha o sea pensado que Asgore es un súper bombo y o sea estoy segura de que ella hizo metatón para o sea impresionarlo y así un robot con un alma eso es súper relevante a sus hobbies entonces después de ver a metatón Asgore le pidió a ella hacer cosas súper científicas para él pero nadie 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 ha visto lo que ella ha construido o ella en general debe pasar a ser encerrada todo el día o sea vive un poco amiga sí, como nosotras oh por dios es una bolita de pelos es un bobo peludo y adorable o sea lo amo al tipo dios estamos tan tan ansiosas por la destrucción de la humanidad quieren salir a ver que venden comida basura 17 no aun mordido está bien pistolas sin municiones ataque 2 no incluye balas sombrero vaquero mayor defensa mayor ataque mayor ataque cruzarse no no será la casa ya misteriosa 600 de oro lo compro después porque quiero comprar comida basura ah mierda gracias pero o sea no necesitamos nada oh por dios podrías conseguirnos unas glamburguesas pues no no necesitamos nada espera te pagaré mil si consigues quemado tanto me firme el trasero muy bien voy a dormir creo que así entendí que que es esto parece un graffiti que llega vamos a ver que llega es una pared normal y corriente no hay nada a ver muchas cosas muchas cosas un ratito si lo sabemos el ascensor a la ciudad no está funcionando por este incidente las habitaciones tienen una tarifa especial 200 de oro la habitación te interesa quedarse en hacerlo eh me quedo fabuloso te acompañamos en su habitación ee 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 eh es una lampara no tiene interruptor dice que las estrellas emite su propia luz segun tipo de bote de perfume EW de rectángulo. El tapón es cómicamente grande y no puedes abrirlo. Voy a ver el comentario, no me acuerdo. Deja esas cosas en las habitaciones del hotel de Hotland. Creo que no entendí el comentario, qué rayos. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué haces? Parece ocupado. Ya está. Bueno. Hoy es algo a arrastrarse. Parece que puedes pasar algo abajo de la puerta. Pasar. Pero no tienes nada de interés. ¡Wow! Servicio de habitaciones. ¿Tienes mi conejo de canela? Sí. Aplastas el conejo de canela hasta volverlo fino cual papel. Lo delizas bajo la puerta. ¿Eh? Así es como me gusta. Toma una propina. Vas como si gano veintinueve de oro. ¡Ah! Un trillón de gracias. Está cerrado por dentro. ¡Wow! Servicio de habitación. ¿Tienes mi té de mar? Sí. Derramos el té de mar bajo la puerta. ¿Eh? Así es como me gusta. Toma una propina. Más oro. Muy bien. Qué rando. Hola. Este ascensor va directo a la capital. Pero ha dejado de funcionar. El hotel está haciendo lo que puede para acomodar a todos los que estamos encerrados aquí. Sí. No llegaré a casa esta noche. Ahm. Creo que queda algo de pizza fría en mi sala del tesoro. Podrías calentarla. Pobrecito Dino. Como babosa. Estoy indignado. ¿Tengo espacio? Tengo dos espacios. A ver. No ya. Pasé por aquí y hablé con estos. Hay una inscripción en esta fuente. Fuente Royal Memorial. Construida en el 2010X. Añadido de la semana pasada. A ver. Hola. Bienvenido al Emporio de Clamburguesas MTT. Hogar de las Clamburguesas. Dale brillo a tu día. A ver. Vamos a hablar primero. Lo siento. Jaja. Va a contratar reglas a hablar con clientes que no han comprado nada. A ver. Una Glamburguesa entonces. ¿Cómo le ayudo? Oh gran cliente. Comprar 120. Gracias. Si hasta en un día fabuloco. Heroe legendario. Muy heroico. Sube ataque en batalla. ¿Qué dice? Filete con la cara de Metatón. No preguntes por favor. Ahora sí. Puedo hablar. ¿Qué? ¿Por qué insistes en hablar conmigo? Me meteré en problemas y me pongo amigable con los clientes. Lo siento. Bien. Yo quería ser un actor. Ya empecé a hablar. Consejo de la vida. Ya me está llegando la edad. Así que déjame darte un consejo, amiguito. Tú aún tienes tiempo. No vivas como yo. Tengo 19 años. Ya desperdicié mi vida por completo. En 19 años no he vivido nada. Consejo romántico. Escucha. Me agradas, amiguito. Así que te voy a errar bastantes problemas. Nunca interactúes con gente atractiva. Si no eres uno de ellos, solo van a querer aprovecharse de ti. Como aquella vez que esas chicas me pidieron que les regalara glam burguesas. Y yo, siendo el ingenuo y adolescente que era, les dije que sí. Mal idea. Esa vez salí el callejón a ver a esas dos damas y, tú sabes, ver qué pasaría después. Entonces mi jefe me vio y comenzó a preguntarme qué estaba haciendo. Estaba tan espantado que las hamburguesas de mis bolsillos comenzaron a caer al suelo. Queriendo mantener la calma, quise recogerlas. Pero, mientras me estaba agachando, el peso de las hamburguesas que aún tenía en mis bolsillos hizo que se me cayeran los pantalones. Entonces las chicas se rieron de mí. Desde entonces, todos me llaman Burger Pants. Pantalones de hamburguesa. Metatón. Cuando recién llegué a Hotland, mi sueño era trabajar con Metatón. Bien, cuidado con lo que deseas, amiguito. ¿Metatón es malo? Dios, ¿no has visto a tu alrededor? Este lugar es un laberinto de malas decisiones. Y cada vez que intentamos cambiar algo para bien, él se niega y solo dos dice, así no es como lo hacen en la superficie. Oh, claro. A los humanos les encanta comer algo porque son hechas de brillitos y pegamento. Mi tete es muy malo. ¿Por qué a la gente le parece tan atractivo? Es literalmente un maldito rectángulo. ¿Sabes? Una vez compré uno de esos kits en internet para hacerte más rectangular. No funcionan. Tu futuro. ¿Futuro? ¿Cuál futuro? Aquí abajo nada cambia. Probablemente estaré atrapado en este estúpido empleo para siempre. Pero espera. Aún hay algo que me mantiene con esperanzas. Si Asgore obtiene un alma más, por fin podremos ir a la superficie. Será un mundo nuevo en verdad. Uno que me ofrecerá una segunda oportunidad para mí. Para todos. Así que mantén las esperanzas, amiguito. Cuando tengas éxito, te mantendré en mente. Bueno, ¿puedo vender? ¿Por qué no intentas venderlo a los chicos en el callejón? A ver, cuando quieras, amiguito. O sea, ¿podría entrar acá sin pagar 120 dólares? ¡Mierda! Por no investigar antes, soy subnormal. Bienvenido al Resort MTT, el mayor bloque de apartamentos convertido en hotel. Ya sea para una noche o porque vivas aquí. El orgullo del Resort MTT es su servicio. ¿Solo de paso? Genial. El Resort MTT es un orgullo de que la gente esté de paso. A ver. Quiero ver cuánto me cobran por la Glamburguesa, si es que se puede vender. Oh por Dios, ¿esa es una Glamburguesa? Oh por Dios, dame. Dios, Katy, no tiene nada de autocontrol y así. Perdón. ¿Por qué obviamente esa Glamburguesa es para mí? ¡Ni soñando! ¿Le se la vendí o no? No. Me siento estafado. Allá. Bueno. Voy a grabarla y me voy a ir. Atmósfera relajante de este hotel te llena de determinación. Me mantengo determinado. Me voy. Núcleo. Vamos. Uf. ¿Qué es eso? Ring. ¿Eh? ¿Y esos quiénes son? Aquí no deberías haber nadie. Oh bueno. ¿Dónde nos podemos preocupar por eso? ¡Qué miedo! A ver. Objetos. La Glamburguesa, la Glamburguesa, la Glamburguesa y... Creo que sí. No creo que muera contra Metatón. Ring. Ya hemos llegado. ¿Estás listo? Usa el ascensor para subir a lo más alto del núcleo. Clic. Oye, acabo de perder... no sé cuánto de oro. El ascensor no funciona. Ring. Clic. Ese ascensor debería funcionar. Bien. Ve a la derecha y continúa recto. A ver. Hay que hacerle caso. Ring. Bien. Ahora continúa hacia arriba. Ese foso... no aparece en mi mapa. Olvídalo. Probemos por la derecha. Estoy a la derecha, chica. No, no viene a la izquierda. Ring. Vale. Deberías poder continuar por aquí. Otra vez. ¡Qué miedo! ¡Cuidado! In the zone. Magic. Sale de su sombrero. Descripción. Magic. Ataque 29. Defensa 24. Este mercenario solo dice palabras mágicas. Por favor. Y gracias. No me he esperado eso, ¿eh? Huele a magia. A hablar. No. A claramente. Claramente. Ignoras a Magic pensando en el polen y los del sol. Tu defensa aumenta. Por favor. Y gracias. Ok. Suelas esquivar. Magic te vigila con sus extraños ojos. Mirar fijamente. ¿A dónde quieres mirar? Al orbe vigilante. El intimidante o orbe vigilante se grita con tu mirada. ¡A la cazam! Oh. Magic se mueve de forma misteriosa. Al otro ojo. El implacante orbe cazador se grita con tu mirada. ¡Hocus Pocus! ¡Ay! ¡No! ¡Manches! ¿Te las pasó la pared? Los árboles de Magic están incapacitados. ¡Ya! Muy bien. Pero falta otro, ¿no? Eso estuvo cerca. ¿Qué hacen por aquí tantos monstruos? Quiero decir. No hay ningún problema. ¿Verdad? Solo continúa hacia adelante. ¡Oh! Pobrecita. ¿Qué pasó? Se puso triste. Está saliendo mal todo, creo, para ella, ¿eh? ¡Ring! Parece que no puedes continuar si no pulsas el interruptor. Pero esos láseres se activarán si lo haces. Creo que vendrán en el siguiente orden. Naranja, naranja, azul. ¿Entendido? Muévete hasta que llegue el último. Creo que va a salir mal, ¿eh? ¡Mierda! Está saliendo mal todo, ¿eh? Dios mío, ¿estás bien? Siento haberte dicho el orden mal. Todo saldrá bien. ¿De acuerdo? Solo continúa a la derecha. Ok. Ringo. Un cruce. Intenta ir por la derecha. No va a ser por la derecha. ¡Espera! No. Creo que debes ir hacia arriba. No, Alphys, no. Night, night. Bloquea el camino. Descripción. Night, night. Ataqué 36 de punta 36. What the fuck? ¿Es enorme escenario blanda? El arma lucero del alba. Ah, es mujer. Cierra los ojos. Wow, está genial ese ataque. Night, night. Observa en silencio. A ver. Canta. Cantas la canción de Shiren. Night, night. Night comienza a dar cabezadas. Cierra los ojos. Tiene sueño. Night, night. Observa en silencio. ¿Hablar? La pregunta es a Night, night. Por su día. No hay respuesta. Adiós. Night, night. No hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. Night, night. Respira profundamente. Ah, voy a cantarle más. A ver si se duerme. Sigue descantando. Night, night. Night se cae dormida. Night, night. Night está roncando. Lo siento. Yo. Yo. Creía que... Intentemos ir por el pasillo de la derecha Ok Ringo Más láseres Vale Esta vez no me trae la pata Voy a desactivar todos los láseres para que puedas pasar No No se apagan No puedo apagarlos No Está bien Lo tengo todo bajo control Voy a desactivar la energía del nodo completo Y así podrás pasar Venga Vamos Se activan, ¿no? De pronto se activa, se activa, se activa de pronto Ringo Espera Para La energía Se está restableciendo por sí misma Malita sea Se supone que no debería pasar esto Yo La voy a volver a desactivar Y cuando se apague Múmete un poco Y luego para ¿Vale? No se entras herido Lo ves Lo tengo todo bajo control Todo está bajo control Vale Ahora tienes que Tienes que No lo sé Esto no se parece a mi mapa en absoluto Lo siento Yo Yo Tengo que irme El aire está cubierto por el olor a ozono Te llena de terminación Izquierda Resuelve este puzzle Y el fin se abrirá Oh Dos Ok Ahí está Felicidades A ver por arriba Basura Hay una gran hamburguesa dentro de la papelera Lo tomas claro que sí Has conseguido la gran hamburguesa ¿Qué es esto? ¿Por qué no te relajas con un aperitivo? Sigamos Atraviesa la sala del norte Y el fin se abrirá La postube Oh No Es otro lugar Perderse y mantenerse en el camino Ok Ok Voy a ir por acá Monstruo ¿Quién es? Astigmatismo Se acerca Eh No meterse, ¿no? No te metes con Astigmatismo Qué difícil su nombre Métete conmigo Ah, él es al revés que el otro Él sí quiere que se metan con él Está irritado Bueno, me meto contigo Te metes con Astigmatismo Así es No quiere seguir luchando contigo Perderse Mantenerse en el camino Ok Al este Este es el fin No puedo luchar No puedo pensar Pero Con paciencia Abriré el camino Hay 100 de dentro de la papelera 100 de dentro de la papelera Lo tomas Y He conseguido 100 de oro Es muy arriba que hay Esa es la salida creo Voy a ir por la derecha A ver qué tal A ver O este es la salida Ah, Wismalot Y Final Frogit Aparecen Wow, un Super Frogit Qué genial A ver Mistificar Ah, es algo misterioso Final Frogit se da cuenta De que aún le quedan cosas Por aprender de este mundo Croado presa Croado pensativo Esta vez no Mierda Perdón, a Freud Brilla, brilla Uf, va a girar su arma Eh, ¿consolar? No está llorando Ah, lo asusto Te enfrentas a Wismalot A Wimsalot De manera amenazante No te tengo miedo Mierda Agita la cabeza destructivamente Eh, rezar Te arrodillas y rezas Por tu seguridad Wimsalot recuerda su moral Aún no hay esperanza Uf No quiere seguir luchando Me voy, me voy Me van a matar Y por acá Por arriba ¿Por arriba qué? Detrás de esta puerta Debe estar el sensor Que lleva en el castillo del rey Tiene determinación Sí, quiero grabarlo Sí, quiero grabarlo ¿Es el sensor? Oh, no Se arregló, ¿no? Ok, mejor, mejor, mejor Muy bien, muy bien A ver, voy a ir al fondo A la arriba A ver, voy a ir al norte A la derecha A ver qué hay ¿Puedo ir? No Rayos Me di perdonar No voy No sé cómo no me ha dado Eso Voy a ir, voy a ir Quiero ir, quiero ir Quiero ir Uy, qué miedo Otra vez Wimselot y Froggit Final Aparece A ver, voy a mistificar Froggit se da cuenta Con el campo De este mundo Froggit, por favor ¿Qué fuerte es Froggit? En serio No, pida, pida Ya hice mi elección Ah, era rezar No te rindas Otra vez Los mercenarios emergen de las sombras Él le canto Pero creo que él Mirar fijamente A dos ojos tenían Bueno, los dos son Ah, dos movimientos Rayos A ver Eh, le canto Voy a cantar What the fuck Nada, me van a matar Me van a matar Aguanto una más Yo creo, eh Yo no ataca al otro Menos mal Ok, ok Uno solo si puedo Uf, casi me da el último Menos mal, se acabó Actuar Enviar fijamente Al orbe derecho Aba la cadabra Aba la cadabra Al otro orbe Por favor Y gracias No sé Cómo no me ha dado otra vez Rayos Rayos What the fuck Tres En serio Tres Otro Te aso Te aso Y complications Recibe esto Me da una montaaaaar la nave, no me da otra montaaaar No me suelte va a salir su arma Ah, es proguit Fuera Froggit Fuera el otro Lastimatismo Ay, me dio desgraciado ¿Qué? ¿Qué? Le di a piedad No, me morí Nunca me había muerto No puedes rendirte ahora J.M. No, J.M. Mantén tu determinación No mames, todo de nuevo Bueno, le voy a dar hasta llegar arriba Algo debe haber al final, eh A ver Cúrame, por favor Cúrame dos Ay, me curó dos y me bajó cinco Dios mío Nay Nay, el otro No puedo ir, ¿no? Al otro ojo Guau Ya, último Vamos, me hubiera curado antes Soy subnormal en serio Soy tonto Soy tontísimo Van a matar si no como algo Ya perdí un turno ya Es que de verdad A ver A ver Actuar Frogit Tú Tranquilo perro T snaps Viminoles Ojo Cuidado Nada, dos veces más Me muére No, también me meto contigo Debería usar algo que me dé más armadura Porque me están reventando, ¿eh? Eh... ¡No! ¡Ah, me metí! ¡Ah, qué tonto! Y ahora sí El colegio era rezar, ¿no? ¡Ya está! ¡Por fin! Un botón No sé qué hace ese botón Supongo que es importante Seguro si trataba de meterme no podía entrar Bueno, ni lo intenté Y lo intenté Pero bueno, ya está hecho Era obligatorio, parece Final Float y astigmatismo, parece ¿Puedo huir, por favor? Gracias Wow, no hay que luchar, ¿eh? Ya Eh... Sí, necesito Comprar a Moodle O algo Y ver mis Objetos también Creo que lo voy a usar, ¿eh? Me ayudó mucho, pero necesito más protección Necesito más protección porque si no me van a matar Hola Hola Me llevo la llave misteriosa Y vamos a ver Este teléfono Voy a meter esto Las gafas Y... Y ya está Sí 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 Vámonos Voy a guardarlo Y me voy Hola Oh, sí Ahí está Ascari Me dio otro consejo Me olvidé Tener que comprar Tomarme un helado Glaburoso, creo Para que comente el rating Bueno Ya estoy aquí No se puede dar marcha atrás Oh, sí Ahí está Ascari Es hora de tener nuestro Pequeño encuentro Es hora de tener Al robot estropeado No ¿Malfuncionamiento? Reprogramación Venga ya Ha sido todo un gran show Una actuación Alphys está engañándote todo el rato Comenzó a encariñarse de tu aventura Conforme te seguía por la pantalla Quería desesperadamente formar parte de tu historia Así que decidió meterse a sí misma en ella Activo puzles Desactivó los ascensores Le pidió que te atormentase Todo para que ella pudiese salvarte de unos peligros que no existen Todo para que pensases Que es la gran persona Que no es Y ahora En su momento estelar Ahora mismo algo se está esperando fuera de esta sala Durante nuestro combate Nos interrumpirá Hará como que me desactiva Salvándote una última vez Así es De esta forma ella sería la heroína de tu aventura La tendrás En tan alta estima Que podría convencerte de que te marchases O no ¿Sabes? Yo estoy cansado de esta farsa tan predecible No tengo ningún deseo de herir a los humanos Nada más lejos Mi único deseo es entretener Después de todo El público se merece un buen show, ¿verdad? ¿Y qué es un buen show? Tiene un giro argumental Oye ¿Qué está pasando? ¿La puerta se ha cerrado sola? Lo siento gente La programación anterior acaba de ser cancelada Pero tenemos un episodio final Que os volverá locos Drama auténtico Acción real Sangre de verdad En nuestro nuevo show El ataque del robot asesino Quemar Probablemente será lo que te acabe pasando Como sigas así Como sigan así las cosas Sí Fui yo quien reordenó el núcleo Fui yo quien contrató a todos para matarte Aunque para ser sinceros Era un plan corto de miras ¿Sabes que hubiese sido 100 veces mejor? Matarte yo mismo Ese triste lanzaguisante ¿Qué hago? Escucha Kari Te he visto luchar Eres débil Si sigues adelante Asgord tomará tu alma Y con tu alma Asgord destruirá la humanidad Ok Fácil, fácil Metatón Metatón Ataque 30 Defensa 255 En serio Su cuerpo metálico es invulnerable Pero si la consigo yo Podré parar El plan de Asgord Podré salvar a la humanidad Desde la destrucción Metatón Y entonces Usando tu alma Cruzaré la barrera Y seré la historia De que siempre había soñado Cientos Miles No Millones de humanos me verán Metatón Nada No puedo hacer nada Probablemente será lo que te acabe pasando Y como si hayan sido las cosas Lujos Glamour Por fin serán míos ¿Y qué si hay gente que debe morir? Así es el mundo del espectáculo, baby Oh No sé lo que está pasando Ahí dentro Pero No te rindas, ¿vale? Hay una última forma de vencer a Metatón Y es 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 un trabajo en proceso Así que no me juzgues ¿Sabes por qué Metatón siempre mira al frente? Es porque hay un interruptor en su espalda Sí Consigues que se gire Am Impulsas ese botón Se Se Será vulnerable Bueno Tengo que irme Parece que es un buen momento Para hacer que Metatón se gire Da la vuelta Le hice a Metatón que tiene un espejo detrás suyo ¿Ah? ¿Un espejo? Cierto Tengo que estar perfecto para nuestro gran final No lo veo ¿Dónde está? Acabas De pulsar Mi interruptor Ahora empieza la batalla De verdad Muy bien Y llega el mejor personaje de todos Metatón X Hace su estreno Metatón X La audiencia Está bajando Eh Giro de talón Te giras Colóndote de la audiencia La audiencia desea Tu destrucción en este turno Luces Cámara Acción Ay Cucha Tu máquina Justicia Más bien Huele a Metatón Adardear Dices que no serás golpeado en absoluto La audiencia aumenta gradualmente Duramente Durante el turno de Metatón Drama Romance de sangre Au Decepción Rayos Lo decepcioné a todos Ah Posar Posas dramáticamente La audiencia siente Soy el ídolo Que todos buscan Guau Metatón Mejoré uno Perdona Sonríe la cámara Ok Está complicando Metatón Wow Esto hará un examen sobre cultura pop Espero que haya extraído un teclado Esto va a ser una redacción ¿Qué? Redacción Creo que a mí me gusta a Metatón Este Posar Posar No Posar 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 gramáticamente La audiencia siente Has volcado todo tu corazón en esa redacción ¿Por qué no te enseño el mío yo de paso? Su corazón ¿no? Violencia Más 50 de bullies ¡Au! Eh, no me destruyan No me curo, no me curo, no me curo ¡Alardeo! No me van a golpear No me van a golpear ¡Oh! Solo estoy calentando ¡Oh, oh, oh! ¿Esos esquivos ataques? Pozo Pese a estar herido Pozo dramáticamente La audiencia aplaude ¿Pero qué tal eres en la pista de baile? No me muevo, no me muevo Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo ¿Qué es eso? ¿Me va a dar sí o sí? Metatón Eh, heladito Eres genial Tus peces se han rellenado ¿Puedes mantener el ritmo? Pero ¡Ah! ¡Lo cambio! ¡Ah! Rayos, no sabía Violencia 10 Voy a seguir pasando, eh Pozo dramáticamente Lo bien se siente Luces, cámara, bombas Oh, oh Metatón A ver No me van a dar Esto es dinamita Muy bien Voy a apostar Lo bien se siente Es la hora de una pausa publicitaria ¿Qué? ¿Qué? Vuela, metatón Metatón, tranquilo ¡Vas a explotar! Quiero talón Si quieres, pulándote a la audiencia Tu audiencia desea tu destrucción en este turno Si me dan Voy a aumentar la audiencia ¿Y si nos sinceramos de todo corazón? ¡Au! Justicia Más 100 Es normal Mierda Mierda Quiero matarlo, eh Me da miedo Esto Eh... Voy a curarme, eh O voy a posar Voy a posar dramáticamente Mientras estoy herido La audiencia aplaude Brazos Y necesita brazos con piernas como esta Aún así voy a ganar Mierda ¿Es en serio? Me muero, me muero, me muero Mierda, me morí Ah, fuck No puedes rendirte ahora Mantén tu determinación Me he muerto dos veces ya en un video No, todo de nuevo, no Por favor A ver, voy a hacer que se gire ahora ¿Qué harás? ¿Que se gire? Sí, no ¿Que se gire? ¿Que se gire? Le dice a Mertón Que hay algo guay detrás de él ¿De verdad? ¿Dónde? Listo Muy listo Ya A ver Voy a posar La audiencia siente Luzes, cámara, acción No sé qué estoy haciendo Soy tontísimo La audiencia aumenta gradualmente durante este turno Lama, romance, acción Mierda, 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 mierda Ya me van a matar Sí, todos buscan No me van a dar, no me van a dar, no me van a dar Sonríe la cámara, baby Uff, casi me da ese último, eh Poso Ok, voy a poner Toby A ver qué pasa Toby Toby ¿Qué diablos? Es eso Suena sexy Vamos a ver Has solcado todo tu corazón en esta reacción ¿Por qué no te enseño el mío ya de paso? Muere, 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 muere Buena Eh, no sé destruir tus brazos Fuck Oh, solo estoy calentando Ja Y la mejor canción de todo el maldito juego, eh ¿Pero qué tal? Eres la pista de baile Ok Ya, ya eso ya me lo tengo ya Memorizado, eh Muy bien Metatón Posar Puedes mantener el ritmo Muy fácil, muy fácil, muy fácil Vamos a alardear No me vas a dar, maldito Luces, cámara, bombas Uy ¿Es en serio? Soy tontísimo Estoy tontísimo Posar Esto es dinamita Metatón Gira talón Te gira por la noticia de la audiencia Tu audiencia de ser tu destrucción en este turno Es la hora de una pausa publicitaria Vamos a ir No, no Eres la hora de una pausa publicitaria Vamos a ir Eres la hora de una pausa publicitaria Hemos ido separándonos más y más Y nos sinceramos de todo corazón Ya está, ya está, ya está Poso dramáticamente brazos ¿Quién necesita brazos con piernas como esta? Aún así voy a ganar Mierda, ok Ok, ok Ahí me morí, metatón Bozar, bozar dramáticamente La última y se asiente, vamos No Ya está Metatón, wow Bozar El show debe continuar Mierda Rayos Me curo, me curo, me curo No me matan El ladito Esas garras son naturales Tus peces se han rellenado Drama, acción Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Vuela de metatón Posar Pozo, pozo Luces, cámaras Ya basta, de verdad ¿Quieres que la humanidad perezca? ¿O es que crees tanto en ti mismo? Eh, tranquilo, metatón Eh, no te mueras Metatón Posar Jaja Mi inspirador Bueno, Kari Somos tú o yo Pero creo que ambos sabemos quién va a ganar Admira el auténtico poder de la estrella de la humanidad ¿What? Oh, metatón se coge sin piernas Uy, la metatón Posar Posarla dramáticamente La audiencia siente Entonces ¿Eres tú la estrella? ¿Que puedes proteger a la humanidad? Me da miedo matarlo No quiero matarte, metatón Estás muy cerca Ya va Ya va A ver No dice nada No dice nada ¿Qué quiere? ¿Perdón? ¿Perdono? No sé Metatón No dice nada Ah, metatón Algo de educación A ver Huele metatón Mira No dice nada Metatón Llame algo Por favor Bueno, seguiré posando Oh Mira su audiencia Nunca había tenido tantos espectadores Diez mil Hemos alcanzado la cifra de la llamada telefónica Un espectador tendrá la suerte de hablar conmigo Se supone que este es el último show de Metatón Vamos a ver qué dice la gente Antes de que abandonen el subsuelo para siempre Veamos quién llama primero Hola Estás en directo ¿Qué deseas decir en nuestro último programa? Oh Hola, metatón Me ha encantado ver tu programa Mi vida es bastante aburrida Pero El verte en la pantalla Ha traído emoción a mi vida indirectamente No lo sé, pero Supongo que este es el último episodio Te echaré de menos, metatón Oh No quería hablar tanto Oh No, espera Espera Ah Ha colgado Aceptaré otra llamada más Metatón Tu programa nos ha hecho muy felices Metatón No sé qué programa voy a mirar si tú no estás Metatón Hay un agujero con forma de metatón en mi corazón Con forma de metatón Ah Ya Ya veo Muchas gracias a todos Kari Quizás sea mejor que me quede aquí por un tiempo Los humanos ya tienen puestas estrellas y ídolos Pero los monstruos Solo me tienen a mí Si me marcho el suelo perderá su chispa Dejaría un vacío que no podría rellenarse nunca más Así que Creo que voy a retrasar mi gran debut Además Has demostrado ser muy fuerte Quizás no es suficiente como enfrentarte a Asgard Estoy seguro de que podrás proteger a la humanidad Jaja A la larga Es lo mejor De todos modos La verdad es que El consumo de energía de esta forma es Ineficiente En unos momentos Se me acabará la batería y Bueno Estaré bien Veo por todas Kari Y a vosotros Gracias Habéis sido un público estupendo Me Me las he arreglado para abrir la puerta ¿Estáis? Oh Dios Metatón Metatón ¿Estás? Gracias a Dios Solo son las baterías Metatón Si te hubieses ido Habría Habría Digo Oye No No es ningún problema ¿Sabes? Solo es un robot Si lo hubiese destruido Siempre puedo Construir otro ¿Por qué no te adelantas? Solo un momento Se acabó sin batería Perdona por lo de antes Sigamos adelante Está muy nervioso Alvis Así que ya estás a punto De conocer a Asgore Debes estar Debes estar Muy emocionado ¿Eh? Por fin Por fin Por fin volverás a casa Eh Espera Digo Iba Despedirme No lo aguanto más Yo Te he mentido Un alma humana No es lo suficientemente fuerte Para cruzar la barrera Hacerlo requiere un alma humana Y un alma de monstruo Si quieres volver a casa Tendrás que llevarte su alma Tendrás que matar a Asgore Lo siento Cuánto dura, ¿eh? Bueno Voy a grabarlo Voy a dejarlo por acá El último episodio Probablemente sea el último Quizás hayan dos más No estoy seguro Bueno, eso es todo Y nos vemos en otra